Dentro de la apuesta que está haciendo el Ayuntamiento, conjuntamente de la Consejería de Turismo y la Asociación de Empresarios del Centro, por lo que venimos trabajando con el tema de los cruceros, la apuesta clara por el aumento que vamos a tener de cruceristas, como bien se demostró en la jornada celebrada recientemente, y creo que es continuar dando esa respuesta que nos está exigiendo a la población, principalmente de Puerto Rosario, para poder seguir trabajando, seguir ofreciendo al turismo de cruceros, que es uno de nuestros valores con este aumento que digo de visitantes y de barcos, y bueno, desde luego del Ayuntamiento lo que estamos es apostando por eso y apostando por que los cruceristas se sientan cómodos en nuestra ciudad.